Y un ciudadano en la capital araucana denunció que mientras hacía ejercicios en el puente internacional José Antonio Páez, fue agredido por un funcionario de Migración Colombia porque no portaba el tapaboca. Este ciudadano colocó la denuncia ante las autoridades competentes. Este es Jorge Didier González Vega, quien denunció que un funcionario de Migración Colombia lo golpeó en las instalaciones del puente internacional José Antonio Páez, al parecer porque no llevaba el tapabocas. Así narró cómo sucedieron los hechos. Ni tapabocas ni nada. Y seguí mi paso, avancé. Luego me recibió un segundo anillo de seguridad que es un señor vigilante. Le hago la misma pregunta. Tampoco me requisa, no me pide documentos. ¿Y qué? Yo le dije, me demoro cinco minutos. Me dijo, sigas, no hay ningún problema. Ya el tercer anillo sí estaba un señor de Migración, el que estaba activo. Había un soldado y un policía que estaban sentados a la orilla de la carretera, trasnochados. Y le hago la misma pregunta al señor de Migración, que si puedo ingresar al puente, hacia el turismo. Me dice que no, que no puedo ingresar porque no tengo tapabocas. Entonces yo le solicito que me regale uno. El cual me dice que no me regala nada, que no es problema de él, que me regrese. Entonces me ignora y me da la espalda. Él en el ignorarme, pues yo también lo ignoro y yo sigo, avanzo en mi bicicleta hacia el puente. Y efectivamente yo avanzo hacia la mitad del puente. Él me pega un grito nada más y yo sigo. Yo lo ignoro. Llego a la mitad del puente, hago mis esteramientos, respiración, ejercicios de respiración como tal. Y una oración al Dios Sol como tal. Según Jorge González, el funcionario de Migración Colombia lo acusa ante los miembros de la policía y el Ejército Nacional que se encuentran en el puente. Cuando yo veo es que de pronto el señor de Migración me manda a la policía y al ejército. Y yo pues me sentí intimidado, sentí mucho miedo y yo corrí hacia Venezuela. Ahí los señores de la Guardia Venezolana pues me reciben de una manera muy sutil. Y yo los saludo muy bien a ellos, muy buenos días. Y el único cruce de palabras que tengo con ellos es que ellos me dicen que tengan mucho cuidado. Yo les dije, ¿con quién? ¿Con los soldados? Los policías me dicen que no, el problema no es con los soldados de policía. El de Migración te está esperando allá. Me dijo, tenga cuidado. Igualmente nosotros estábamos a defender cualquier vaina. Y yo cogí mi bicicleta y me regreso a su paradoca por el mismo puente. Y el soldado de policía me hace una calle de honor y me hace una mague para tumbarme. El cual yo lo he llevado. González Vega denunció que el funcionario de Migración Colombia lo tumba al piso y luego lo agarra a golpes. Ya al finalizar al puente, el señor de Migración pues se hace en toda la mitad de una forma muy desafiante. O para, o para. Y yo pues levanto caballito mi bicicleta y lo confronto de esa manera. Y él me agarra, abraza la bicicleta y me abraza a mí. Me tira contra el piso. Caí boca arriba privado y no hay que hacer reaccionar al levantarme. Y ya él se me tira con la rodilla acá, me la pone acá y me corta la respiración y me empieza a dar golpes en la cara. Me da primero unos cuatro golpes primerizos. Toma respiración, ve que los policías van llegando, los ignora y me da otros cinco más. Termina de rematarme. Yo no podía gritar, podía pedirle ayuda a los policías. Ahí como pude alcanzar a gritarle. Yo soy araucano, soy colombiano. Soy policía, le dije, soy pensionado de la policía. Y ya el señor cambia su rostro, ya el man deja esa cara de demonio que tenía y me deja a disposición del señor patrullero como tal. El señor patrullero hace lo respectivo, que es pedirme los antecedentes por radio. Y sí, positivo, el man ve que yo servía a la policía como tal. Y lo que hace es aconsejarme y darme cátedra como tal. Y después me pide la colaboración para que no envaine el señor funcionario Johnny de Migración. El cual ya se encontraba muy asustado ya y me llama para un lado y me dice que le colabore, que él tiene cuatro hijos, que tiene problemas psicológicos, que es maníaco depresivo. Que él el vértigo, las venas de peligro lo excitan, que la sangre lo endemonia, que él es como un pitbull, que cuando muerde no suelta. Y efectivamente yo sentí esa energía de él cuando me pegó, efectivamente, y me ofrece dinero. Y yo le dije, la verdad yo no necesito plata porque es que yo soy pensionado. Jorge Didier González Vega instauró la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, y fue valorado por medicina legal.